Tírale al ángulo Bienvenidos amigos a Tírale al ángulo, les saludo con mucho gusto a nombre de Aníbal Bernal para esta quiniela de ProGol 22-07 me da mucho gusto saludarles, Aníbal se incorporará en el video final que será de media semana, final de este año vamos a tomar una pausa, vamos a irnos de vacaciones, ya estaremos informando cuando regresemos, pero pues hay Tírale al ángulo para el año que viene, entonces todo esto es gracias a ustedes, gracias a todo el apoyo que hemos recibido gracias a esta comunidad que cada vez está creciendo más, muchísimas gracias de verdad, espero que pues el año que entra sea de muchos logros, triunfos y éxitos para cada uno de ustedes, que nos subamos a la milloneta, pero sobre todo que haya mucha salud, mucha paz y mucho amor para ustedes y sus familias, de verdad muchísimas gracias, este proyecto empezó hace ya más de 10 años y pues tranquilamente lo queremos, lo abrazamos y por supuesto que ustedes son la parte más importante de esto, ¿no? Aníbal tuvo un inconveniente laboral, yo estuve un poco enfermo por esa razón hasta hoy, hasta hoy estamos pero no, no podemos dejar de pasar esta quiniela y cumplir pues todo el año desde que arrancamos ya les platicaremos de métricas cómo nos ha ido para que ustedes sepan cómo nos va también a nosotros en el canal voy a esperar a que Aníbal esté se reincorpore ahora pues vamos a arrancar con el con el progol pero vamos a leer algunos algunos mensajes de nuestros amigos de tirar al ángulo porque tienen la inquietud varios Sergio Betancourt Nancy González entre muchos muchos más que han estado siguiéndonos y escribiendo constantemente hay Jorge por ejemplo saludos a Jorge mucha gente le va a Pumas Sergio Casanova también muchos saludos a todos Cintia, Camila pues hay muchísimos pues amigos amigos nuevos también que se van uniendo que van colaborando también de alguna forma y por supuesto que nos hacen sugerencias comentarios y cada vez está más especializado el canal la gente todos están opinando de fútbol y por supuesto con la intención de subirse a la milloneta pues saludos a todos dice Sergio Betancourt que pues tenemos cara de dice me imagino que se dedican a otras actividades creo que Iván tiene cara de ser ingeniero químico industrial Aníbal tiene cara como de empresario de figuras de la farándula pues no ojalá pudiera ser químico industrial pero no y lo digo ojalá porque a veces en esta carrera que elegí pues es de altibajos es de estar y luego no estar de buscar es de resistencia como muchas pero en esta oportunidad pues les voy a platicar rápido les voy a ir dando pistas de la trayectoria que tenemos tanto Aníbal como yo sin desenfocarnos de lo que es el pro gol por supuesto pero yo bueno iniciamos una carrera ya hace muchos años no sé si recuerdan la serie hazaña el deporte vive esta serie que se sigue transmitiendo por tu dn en televisa pues a mí me tocaba hacer la parte histórica yo hacía los documentales llegué como asistente de realización a los 22 años después de estar como 8 años intentando ser futbolista de primera división pues alguien me vio y pues me llevó a Editorial Clio para hacer estos documentales de los cuales me convertí en realizador y durante más de 10 años estuvimos ahí posteriormente nos fuimos a la radio y en la radio tuve la oportunidad de ser jefe de deportes de todos los espacios de de grupo Radio Centro en la producción y por supuesto en algunas veces conduciendo y en particular llegué al proyecto para ser el productor y luego con conductor de Carlos Albert seguramente todos lo conocen y con él estuve 8 años 8 años haciendo programas de radio en vivo todos los días 8 o 9 años por ahí y pues es un poquito de la experiencia que tenemos a ese proyecto se le unió Jorge Pietrasanta muchos lo conocen Edgar Valero y el perro Bermúdez entre otros pero fueron muchos años de radio después incursoramos tírala en Radio Centro Aníbal Bernal y un servidor lo conducíamos conocíamos este programa de la cual la propiedad intelectual nos pertenece y por supuesto que algunos otros pasajes que hemos visto hemos estado con figuras haciendo entrevistas para para Zaya el deporte vive Aníbal también colaboró ahí hizo entrevistas hicimos documentales como el México 70 por eso es que después o luego pues nos tocaba investigar a mí me tocaba particularmente meterme a Televisa a buscar toda la información a ver todos todos los videos en película en cinta y copiarlos para llevarlos a hacer un documental la historia de los mundiales no sé los Ague Enrique Borja Jorge Campos son más de 80 en los que colaboré colaboré en 10 años y por eso luego tratamos de de hablar un poco de historia porque es algo que nos encanta y está en nuestro ADN sin embargo nunca habíamos hablado de esto algunos de ustedes quizás se han metido a escucharnos a la radio han visto el TikTok y han visto el Facebook donde pues damos pista de otras colaboraciones que hacemos y pues bueno todo esto se combinó con la realización de ideas originales para programas o series de televisión que hemos podido meter en el canal 1122 en el SPR y pues bueno el camino sigue el camino sigue ya les estaremos informando qué proyectos son para el año que entra en la pandemia como todos hubo un parón para nosotros pero la verdad es que estamos muy contentos de tirar al ángulo del cual pensamos diversificar y hacer más contenido por supuesto porque nos apasiona pero también es una responsabilidad que tenemos con la gente de informar bien por supuesto hay errores como en todo pero siempre tratamos de reconocerlos entonces somos eso ese es nuestro ADN tira al ángulo el deporte hasta las últimas consecuencias y por supuesto aquí les voy a dejar una entrevista para los que quieran buscar y saber un poco más de nosotros una entrevista que me hicieron que me pidieron que fuera enfocada a los emprendedores se llama cita con emprendedores una chica que pues le gusta el emprendedurismo y hace su podcast se llama Ivette muy profesional me gustó mucho y ahí pues ya para qué les platico más pueden ver esa entrevista que me hicieron el año pasado a mediados y se van a dar cuenta un poco de toda la trayectoria en detalle porque y por qué de la pasión de nosotros pues esto es tira al ángulo y vamos a continuar con el ProGol digo todo esto para las personas que están tratamos de no platicar este tipo de de trayecto o de trayectoria o hablar mucho de nosotros porque lo que importa aquí es es precisamente pues el ProGol las apuestas deportivas el fútbol y pues nuestras carreras pues se quedan de margen en el margen soy licenciado en mercadotecnia licenciado también en ciencias de la comunicación y pues bueno combino esas dos esas dos carreras para tener y hacer una empresa y dar servicios a medios a corporativos y algunas pues empresas que van arrancando que ya están consolidadas el marketing es muy versátil pero también con estrategias de contenido y marketing digital eso es lo que hacemos Aníbal ya tendrá oportunidad de platicarles él lo que a lo que se dedica pero bueno queríamos cerrar este año informando quienes somos quienes somos aquí ustedes lo saben en Noches ProGol y también pues va a ver tira el ángulo para rato y por supuesto agradecido siempre con todos ustedes por cualquier comentario por tiempo que nos dedican y pues bueno vámonos a lo que nos compete que es el ProGol 22-07 y pues bueno arrancamos con esta final esta final de Vuelta América Tigres esta final que va a ser de un nivel importante en el fútbol mexicano ambas plantillas han invertido muchísimo dinero pero sobre todo ahora se les ve un trabajo y se les ven ganas de triunfar o sea a veces ya ven lo que pasa con equipos como Cruz Azul que con toda la inversión no puede la directiva pues hacer conjuntos pues aquí hay dos conjuntos que juegan a lo mismo que saben a qué juegan y que pues podemos disfrutar de esta final en la encuesta ¿A quién le vas? que tenemos en la comunidad de tira del ángulo pues hay 100 hasta el momento 162 votos y la pregunta es ¿Quién será el próximo campeón de la Liga MX? ¿A quién le vas? ¿América o Tigres? y pues les platico que el América tiene 57% y Tigres 43% está cerradísimo vamos a ver qué pasa en su primer partido y luego en el segundo partido lo que sí es que va a ser una de mucha intensidad los dos equipos y todos los jugadores quieren ser campeones aunque vimos que de alguna manera Jardine entregó el partido contra San Luis pues aquí la verdad es que sí a mí me gusta tensar no tenemos pruebas pero sabemos que le había repasado un 5-0 a uno de sus quizás sus mejores amigos hermanos con el que ganó la medalla de oro con Brasil en los olímpicos pues otro 5-0 que bien le podía meter o 3-0 por lo menos se convirtió en un 2-0 en contra vimos la cara de los jugadores en la banca no les gusta perder venían sin perder desde la jornada 1 entonces pues ahí puede haber un equilibrio entre que pues fue el momento importante ¿por qué? porque Jardine va a querer podría tener problemas con los jugadores pero los jugadores van a querer ganar o sea fue el momento exacto y pues fue un doble play ¿no? o sea hace que a Leal no lo corran seguramente y porque es su amigo pero pues la institución de la América pesa más no sé qué ustedes opinen si esto realmente crean que pasa en el fútbol pero si fue un cambio radical o sea más allá de que si dejas reposar a jugadores que se recuperen pruebas otro sistema yo creo el factor anímico es importante para llegar muy fuerte a una final de fútbol mexicano y los Tigres ya saben dirigidos bien por Siboldi con jugadores que tienen mucha hambre con jugadores descarados vamos a ver si juega Gignac o Nico porque pues tiene eso no tiene campeones de goleo pero en esta oportunidad yo le voy y por supuesto que Aníbal también nos dejó los pronósticos ahora se los digo América viene de caer 0-2 con San Luis fue el lugar número uno del torneo y Tigres lugar número tres que viene de empatar de local 1-1 a Pumas este este partido pues está muy cerrado yo pienso que el América va a ganar es al punto de las 21 horas de este jueves y la vuelta será pues ya saben a las 19 con 30 el domingo entonces yo me quedo con el América se hace campeón en el estadio Azteca gana y Aníbal cree que van a terminar en empate ya le preguntaremos quién quién cree que va a ser el campeón pero así está el siguiente encuentro también hay que destacar que los boletos se acabaron 84 mil pesos alguien pagó por un boleto y hay boletos de 40 mil y la reventa están locos vendieron ya pues más de 80 mil boletos es un récord en cuanto al tiempo en que se vendió todo esto pero va a ser una final esperada por todos entonces vamos con el América Aníbal va con el empate el siguiente encuentro es la selección mexicana sabemos que no es fecha FIFA viene del local ganarle 2-0 a Honduras e irse a penales y ganar 4-2 va a recibir a Colombia va a ser en el en el United Airlines Field de Los Ángeles a las 18 horas y por supuesto Colombia viene de de local de ganarle 1-0 a Venezuela Colombia está pues en un buen momento en el sentido de que tiene jugadores importantes pero como no es fecha FIFA pues tiene que llamar a otros jugadores y por supuesto que se incorpora Roger Martínez a este equipo viene del Racing de Argentina por ahí pues también Diver Cambindo de Cruz Azul sigue siendo convocado y regresa David Ospina que había estado ausente viene de Al-Nazar de allá de Arabia Saudita tienen equipos como Devan que es del Fulham y también pues sí Campuzano de Boca Juniors tiene equipos jugadores que vienen de equipos importantes como Sebastián Gómez del Coritiba entonces son 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 peligrosos son veloces son atrevidos tienen mucha agarra y no tienen miedo y por el lado de los mexicanos por supuesto que vimos pues pues va con un equipo B o C está dando oportunidades como a Gobea como a otros jugadores que no se han visto en la selección nacional es para esto para preparar estos jugadores y pues bueno en esta oportunidad Aníbal se va con que México gana el partido va a ser en Los Ángeles prácticamente de local y yo pienso que la dirección técnica de del Jimmy Lozano pues empieza a hacerle pues hacer pues hacer agua porque creo que le falta mucho y aquí en este ejercicio con jugadores que no conoce que no lo van a respaldar al bien al 100% me parece que Colombia el equipo de colombiano se puede llevar pues la victoria yo creo que Colombia vamos a a platicar un poco que está Dieter Villalpando Cortizo Gobea el chino Huerta Guillermo Martínez Brian González Edgar López algunos de los seleccionados los porteros ya decía Toño Rodríguez y Julio González Peña Brian García Jesús Orozco Rodrigo Huescas entonces ustedes ustedes que han seguido la liga mexicana que opinan de esta alineación que opinan más bien de esta convocatoria y pues bueno esto es pues lo que lo que hay ahora en este momento para que México enfrente estos estos partidos también sabemos que está Colombia entrenando allá en Estados Unidos ya y en la cancha donde entrena Messi en ese complejo del Inter de Miami y fue a visitar al entrenador porque este entrenador de Colombia estuvo muy muy pues bueno fue asistente de Pekerman en los inicios de Messi y todo pues fue y pues estaban ahí fue a saludarlo Néstor Lorenzo y pues al final es un es un motivador ver a Messi que vaya a visitar a tu entrenamiento ¿no? entonces ahí está Aníbal va con México yo me quedo con Colombia a ver si no es un empate el siguiente encuentro y nos vamos a la liga española porque es el Athletic Club de Bilbao que está en el lugar número 5 con 29 puntos una diferencia de más 12 visitó y empató un gol al Granada va a recibir al Atlético de Madrid este Atlético que de local ganó en Champions dos goles a cero a la Lazio el Atlético de Madrid se encuentra en el lugar número 3 con 34 puntos una diferencia de más 18 goles yo me quedo con el Madrid Atlético de Madrid de visitante Aníbal va por el empate el siguiente encuentro es Almería lugar 20 con 4 puntos una diferencia de menos 22 visitó y cayó 2-1 contra el Atlético de Madrid esto en la liga española y el Mallorca lugar 15 14 puntos una diferencia de menos 6 sabemos a lo que juega siempre el Vasco Aguirre este jueves a las 2.30 el Mallorca va a recibir a los Asuna y de local le ganó 1-0 al Sevilla el Sevilla no anda bien yo me quedo con el Mallorca y Aníbal va con el empate Aníbal va con el empate el siguiente encuentro es la Bundesliga alemana es el Bochum lugar número 14 con 13 puntos una diferencia de menos 14 goles visitó y cayó 3-1 contra el Hoffenheim este equipo del Bochum va a recibir a la Unión Berlín Unión Berlín que está en los últimos lugares lugar 15 ha subido un poquito 10 puntos una diferencia de menos 13 de lo que le cayó en la Champions League 2-3 contra el Real Madrid que no es poca cosa porque aguantó y pudo convertir y el Bochum 3-1 cayó 3-1 de visita contra el Hoffenheim perdón vamos a continuar yo voy con el Unión Berlín después de este partido de Champions creo que puede ir a Bochum a ganar y el Bochum Aníbal va por el Bochum el siguiente encuentro es la Liga Italiana porque es la Udinese lugar 17 con 12 puntos una diferencia de menos 13 visitó y cayó 4-0 contra el Inter de Milán este equipo de la Udinese va a recibir al Sassuolo un sorprendente Sassuolo que siempre que esté en la Quiniela le vamos y gana lugar 15 con 15 puntos una diferencia de menos 6 viene de visitar y caer 2-1 contra el Cagliari un resultado engañoso porque sabemos que perdió a 3-0 recibió una roja a su jugador al minuto 62 y el Cagliari les metió un gol al 90 más 4 y al 90 más 9 entonces un resultado engañoso porque de haber terminado con los 11 hubiera sido otro resultado entonces Aníbal se va con el Sassuolo yo también me quedo con la visita el Sassuolo se lleva los 3 puntos el Bolonia Bolonia lugar 5 25 puntos una diferencia de más 6 visitar y ganó 1-2 al Salernitana este equipo del Bolonia va a recibir a un dificilísimo Roma aunque van con los mismos puntos está en lugar número 4 con 25 puntos una diferencia de más 11 este jueves a las 11.45 la Roma va a recibir al Sheriff en la Europa League siguen las competiciones europeas todavía el aroma viene de empatar 1-1 contra la Fiorentina pero también al 64 Zalemski y al 87 Lukaku fueron expulsados entonces lo mismo pasa con el Sassuolo Aníbal se queda con la Roma de visita yo me quedo también con la Roma de visita el siguiente encuentro es la Liga ON la Liga Francesa la Liga Francesa porque es el Nantes que va a recibir al Stade de Stoy el Nantes que está en el lugar número 9 con 18 puntos una diferencia de menos 6 visitó y cayó 2-1 al Paris Saint Germain este equipo que el Paris Saint Germain que no va a ser nunca más lo mismo hasta que compren otros jugadores cuando estuvo Messi Neymar y compañía el Stade Berstois lugar 5 25 puntos una diferencia de más 4 visitó y ganó 0-1 contra el Mets yo me quedo con el Nantes que del local se lleva los 3 puntos Aníbal se queda con el Berstois el siguiente encuentro es el Toulouse seguimos en la Liga Francesa lugar 15 con 13 puntos una diferencia de menos 7 visitó y cayó 3-0 contra el Lyon este jueves a las 11.45 en la Europa League va a visitar el Toulouse al LASC de Austria vamos a ver cómo le va pero tiene partido a media semana y va a recibir al Rennes o al Rennes lugar 13 con 15 puntos una diferencia de menos 1 y también este jueves a las 11.45 el Rennes va a recibir al Villarreal en la Europa League de local el Rennes cayó 1-2 contra el Mónaco que es de alguna manera natural y no hay ninguna sorpresa yo me voy con el Rennes de visita Aníbal se queda con el Toulouse de local el siguiente encuentro es el lugar número 12 de la Eredivisie que es el Excelsior con 16 puntos una diferencia de menos 5 visitó y cayó 4-2 contra el Tuente pues también hay pues tiene que ver las rojas las expulsiones este resultado porque al 9 y al 13 que iba 2 arriba el Excelsior pues expulsaron a 2 jugadores y se quedó con 2 con 2 menos entonces más bien al 9 y al 3 habían anotado goles se quedaron al 24 con roja con una roja de Artur y un hombre menos corrijo y pues el Tuente aprovechó y los remontó 4 goles a 2 va a recibir al Guaje de Eigles lugar 6 con 22 puntos una diferencia de más 3 de local cayó 0-3 contra el Utrecht un Utrecht que se encuentra en el lugar 13 no pudo de local el Guaje con el Utrecht que es el lugar 13 y se quedó en el lugar 6 o bajó por esa razón Aníbal se queda con el Excelsior yo también me quedo con el Excelsior de local el siguiente encuentro y parece que todos estos van de o sea son más fuertes los visitantes este es el truco de esta semana para los amigos que hacen las quinielas de Pro Bowl y pues bueno vámonos a la portuguesa que es el Boavista lugar 10 con 15 puntos una diferencia de menos 7 visitó y cayó 3-1 contra el Esmeralda Amadora y va a recibir al Guimaraes lugar 5 con 25 puntos una diferencia de más 7 y de local le ganó 3-2 al Sporting de Lisboa es una victoria importante contra el Sporting de Lisboa y por esa razón nos vamos con el Guimaraes Aníbal también se va con el Guimaraes el Chávez lugar 16 visitó y cayó 4-0 contra el Estoril que está en el lugar número 12 tiene 10 puntos y una diferencia de menos 20 va a recibir Alcazapía lugar 13 con 13 puntos una diferencia de menos 6 visitó y cayó 3-1 contra el Porto y nos vamos con el Chávez Aníbal también se va con el Chávez con el local con el local y pues bueno ahí así va así va pues esta quiniela de ProGol seguimos esperando pues subirnos a la milloneta vayan y visiten también Spotify no sé si pudieron entrar porque tenemos programas de de historia tenemos la historia de la Champions League entonces el programa no tiene es anacrónico no tiene lo puedes escuchar cuando sea y te hablamos de cuando se creó la Champions y los últimos campeones y cómo se dieron algunos duelos anécdotas y por supuesto en el programa en el capítulo 1 hablamos de racismo y un poquito de la historia del racismo Aníbal ya lo saben Aníbal es le encanta la política y el deporte su tesis imagínenselo nada más su tesis fue de deporte de fútbol él es estudió relaciones internacionales en CEU en la Universidad Autónoma de México y tiene mucha experiencia en fútbol saben que el Ojitos Besa se lo llevó eso seguramente no le va no le va a gustar pero yo les informo se lo llevó el Ojitos Besa a Toluca estuvo viviendo ahí en Toluca entrenando con la primera cuando tenía 16 años Aníbal ha roto récords de goles en ligas amateurs y luego en profesional jugó en dos o tres equipos no debutó tampoco en primera división pero tenía mucha calidad él es goleador tenía su cabello largo y este tenía una buena imagen muy futbolera y por supuesto apasionados apasionados de toda la vida Aníbal es de relaciones internacionales y pues le apasiona el deporte como a pocos y pues bueno vamos presentándonos aprovechando este esta quimila de ProGol para presentarnos un poco más ser más cercanos que sepan un poco más de nuestra trayectoria no es nuestra intención estar siempre platicando qué o qué somos o qué hicimos o qué fuimos pero la verdad es que creímos que era importante que también estuvieran y fueran cercanos más cercanos que nos conocieran porque se está creando una comunidad muy bonita que queremos conservar y por supuesto que queremos que todos ganen que todos ganen y también que vayan y nos sigan en otros proyectos porque no a la gente que le gusta mucho el fútbol pues bienvenidos y a la que no también van a aprender eso es lo que aprender con nosotros no es lo que hacemos todos los días y donde me quedé vámonos con la el Braga el Braga y el Benfica dos equipos que son top en Portugal está en el lugar número 4 con 29 puntos una diferencia de más 16 el Braga visitó y cayó 2-1 contra el Nápoles en la Champions 2-0 2-0 contra el Nápoles en la Champions y va a recibir al Benfica que está en el lugar número 3 con 30 puntos una diferencia de más 14 visitó y ganó 1-2 1-3 al Estrasburgo en la Champions un gran resultado para el Benfica ya veremos si le alcanzó pero los equipos portugueses como lo decía Aníbal siempre pasan a las siguientes rondas en este caso el Braga no pudo con el Nápoles el Benfica sí con el Salzburgo entonces ese fue el parámetro yo pienso que el Benfica de visita se lleva los 3 puntos Aníbal va por el empate el siguiente encuentro es el Anber el sorprendente Anber no se siguieron el partido supieron el resultado va en la Liga Belga en el lugar número 4 con 30 puntos una defensa de más 20 de lo cual le ganó 3-2 al Barcelona en la Champions y pues en su Liga Local visitó y le ganó 1-3 al Circle Bruges a la de Brujas Circle Bruges no es el Brujas es otro y va a recibir al Anderlecht lugar 2 con 35 puntos una diferencia de más 15 de local empató a 2 goles contra el estándar de Lieja en la Copa ganó 2-0 al estándar de Lieja recientemente porque aprovechó una roja de Isaac Price al 59 y después en la Liga empatan ya 11-11 entonces yo me quedo con el Andbert este Andbert que sorprendió y Aníbal va con la visita con el Anderlecht pues ahí está amigos de Tirar al Ángulo les deseamos un feliz año que tengan en compañía con su familia mucha paz mucha armonía mucho amor les mandamos un abrazo y muchísimas gracias por este año maravilloso que nos han brindado y a todos los ganadores pues felicidades hay que seguir subiéndose a la milloneta como les fue como les fue hicieron su balance ganaron más perdieron más ahí se fueron tablas pues platíquenos ahí estamos atentos a todos sus comentarios seguimos estando atento a la página por supuesto atento a sus comentarios estamos haciendo una pausa pero no quiere decir que no vamos a estar pendientes necesitamos reconfigurar organizarnos fue un año muy intenso para nosotros pero de eso se trata hacíamos radio todos los días en distancias muy largas corríamos todos los días para llegar hacíamos noticias hicimos entrevistas hacíamos el pro gol teníamos que cumplir con nuestra nuestra chamba de todos los días además y cuadrarnos Aníbal y yo para siempre estar juntos haciendo el pro gol pero lo hacemos con mucho gusto y con todo el entusiasmo es lo que nos apasiona lo que nos gusta y pues bueno si te puedes llevar unos millones pues ya sabe lo que tiene que hacer tírale al ángulo tírale al ángulo Gracias.